Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Fabián Sarmiento Ranaguro, autor del libro Historia de la Televisión Colombiana. Los invito a cada uno de los seguidores de TikTok a suscribirse en mi canal de YouTube, titulado Libro Historia de la Televisión Colombiana. Y allí pueden seguir muchas publicaciones relacionadas con el tema y que tanto les agrada a ustedes. No está de más comentarles, libro Historia de la Televisión Colombiana, 1300 páginas, recopila todo el desarrollo, cambios y todo lo mejor que se ha visto a lo largo de la televisión colombiana desde 1954 hasta nuestros días. Digital color, 50 mil pesos, libro impreso, 280 mil pesos, más es vivo. Los espero. Ya saben, mi canal de YouTube, libro Historia de la Televisión Colombiana. Gracias.